Oh los juegos gratis Esos son los juegos gratis amigos Thank you maquinita Oh 15 juegos gratis Amigos miren esta maquina La primera maquina de miércoles De 20x7 Yo he jugado muchas las de All of War Me gustan mucho las de All of War Este Pero nunca he jugado las de este Este diseño aquí El viejón Ahí están los primeros 20 dólares Vamos a ver si nos caen con esos 20 dólares Los juegos gratis O los trenes Los trenes pues ya se que tienen que ser 6 Ahí dice que esos son 3 de esos son los juegos gratis Vamos a ver si corremos con esa suerte Y nos ve 3 de esos amigos Para poderlos ver yo también Y pues poderse los mostrar Ok O los trenes Lo que gustes maquinita Lo que gustes Es lo que ocupamos A ver Uy ahí fuera estaba de maravilla amigos No estábamos ni tan abajo Cuenta que nos vas a dar esos Esos juegos gratis maquinita De nuestra vez Ya llegamos Abajo de los primeros 10 dólares Para los que apenas me tienen siguiendo Los miércoles juego 7 máquinas amigos 7 máquinas Se pierden 20 O se ganan arriba de 40 Y nos vamos a otra Buscar suerte en 7 máquinas Y aunque le queramos estar más Ya no se puede Ok Nos tenemos que ir Ahí te va maquinita Los últimos Uno más Ya no se hizo A ver si se hizo uno más Ok amigos Pues la primera máquina del tren Pues le fallé en esa Vamos a ir a buscar las otras maquinitas Ahí si nos cae poquita suerte Ah viejo viejo Ahorita nos vemos Ok amigos Miren nomás Vamos a jugar esta máquina Máquina número 2 del video Ahí están los 20 dólares Vamos A ver si en esta si nos cae Poquita suerte Y les puedo mostrar unos Unos juegos gratis En la primera máquina No se pudo Ok Esperemos que en esta Ay no sirve este botón Esperemos que en esta Si les pueda mostrar Unos jueguitos gratis Amigos Ay Tiene que quedar en las 3 A ver Demuestra Demuestra que eres La number one Maquinita tu Ahí ocupamos 6 de esas estrellitas Los Los Son guayos La maquinita Demuestra que nos vas a dar Los juegos gratis Tu La otra máquina No nos dio ninguno Amigos Vamos uno Aquí Oh Tampoco Estamos en las últimas Ok Ok Una tiradita más Después de esta Amigos Uy No quiso Uy Un poquito No nos la da Tampoco A ver La última Agarramos otra Ok amigos Pues ahí ya Dos máquinas Y cero Juegos gratis Cero Jueguitos Gratis Amigos Vamos a ir a buscar Las otras Le quiero echar Otro Otro billete Aquí Pero no Pero vamos a ir Para buscar Otras máquinas Nos vemos Ok amigos Máquina número 3 Estaba jugando La máquina del lado La máquina número 2 Me viene para esta Es casi lo mismo Pero pues Este es otro Ok Están los 20 dólares Tenemos que A ver si Agarramos Unos 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 Jueguitos Gratis Amigos La tercera Máquina Ok Ok Aquí tienen Que caer Entonces Seguidos En esta Ok A ver Copamos Unos Jueguitos Gratis En la Tercera Máquina Amigos Ya vamos En la Tercera Y Las primeras Dos Nada Saben que Todo esto Totalmente Suerte Pero Nomás Yo Los miércoles Nomás Le juego 20 dólares A las Máquinas Ay que pues Siendo mucho Ruido En eso Ocupamos Que nos caiga Para averiguar Que es A ver Maquinita Uy Pero están Están los juegos Gratis No vas a querer Máquina Tampoco No me hagas Esto No me hagas Esto Ok Conecto Unos jueguitos Gratis Unos jueguitos Gratis Amigos Ocupamos Oh man Tres Máquinas Y Nada Ok Amigos Nos vamos a ir Por la cuarta Máquina Ay Nunca me ha tocado Un juego De siete Máquinas Malas Pero Pues vamos Vamos a ir A buscar Las otras Ok Ahorita Venemos Ok Amigos Máquina Número Cuatro Hemos tenido Mala suerte En tres Máquinas Vamos a Incluir Esta En este Video Ahí están Los 20 dólares Ocupamos Unos juegos Gratis No nos ha Caído ninguna Nada Amigos Este Le ando Buscando En máquinas Y pues Ya son Tres Malas Esperemos Esperemos que Las últimas Cuatro Sean mejores Que las Que las Primeras Tres Saben A la primera Máquina Le quise Le quise Meter Más dinero Porque nunca Le he jugado ¿Verdad? Pero pues Tenemos que ir Maquinita Danos Danos Esos juegos Gratis Danos Algo Puerquito Ahí está Mis amigos Ahí está Uy Ya era hora Maquinita Ya era hora Danos Muchos Puerquitos Demuestra Que eres La Number One Que Que Conecten Esos Puerquitos Amigos Uy Uy Aquí Estaría De maravilla Aquí Danos Ok Cuatro Un combo Amigos Un combo De tres Tenemos Dos Oportunidades Más Esos Están Buenos Eso Uy Lo que Guste Ahí está Buenísima Amigos Está Buena Este Con Que nos De se pone De maravilla Amigos Danos Ahí está Se puede Poner Buena Amigos Mira Si nos Diera Un Miner Nos Recuperamos De las O Demuestra Que Ahí Lo Tienes Para Nosotros Puerquito Demuestra Que Eres El Número Uno A ver Ahí va Pasó El Miner Miner ¿Cómo Es El Miner Amigos Es Miner Ok Buenísimo Ya nos Recuperamos Aquí Son 40 Dólares Ya era Hora Puerquito Ya era Hora Ya era Hora Ok Amigos Pues en la Cuarta Vamos a darle Un jirito Más Vamos a acabar En los 50 Ok Pues La Primera Segunda Tercera Nada Hasta la Cuarta Máquina Nos Cayó Algo Ahí Nos Vamos Salir Con 50 Dólares En Busca De Las Otras Máquinitas Amigos Ahorita Nos Vemos Thank You Puerquito Thank You Miren Amigos Nos Hacen Falta Tres Máquinas Más En Este Juego Ahí Está Dollar Storm La Vamos A Poner Aquí En Este Video Dollar Storm A Ver Si Nos Llega Caer Suerte Con Estos 20 Dólares Este Pues Ya Saben Tres Máquinas No Nos Dio Free Games Y Nada La Cuarta Fue La Que Nos Pago Muy Bien O O sea Bien Porque Pues De 20 Dólares Salimos Con 50 Dólares Y Se Trata De Buscar Suerte En Siete Máquinas Con 20 Dólares La Primera Máquina Realmente Quería Que Me Cayeran Los Juegos Gratis Para Para Ver Como Como Te Pagan Los Juegos Gratis A mi Me gustan Mucho De Las Máquinas De All Up War Uh Mira Estos Números Los Últimos Cuatro Dólares Amigos Oh Los Juegos Gratis Esos Son Los Juegos Gratis Amigos Thank you Máquinita Oh 15 Juegos Gratis Ok Es que yo Casi No Juego A Estas Máquinas Amigos Thank you Máquinita Que me Has Dado 15 Juegos Gratis Lo Necesitamos Lo Necesitamos Demuestra Que eres La Number One Máquinita Muestra Recuperanos Otros Juegos La que mereces Sazón Mi Gente A Este Va Tu Gran Poderoso Derechazo Vámonos Oye Llegamos A 17 Dólares Si Me Gusta Vamos Que Conectes Máquinita Danos Esas Danos Esas Mira Nomás No Está Conectando Amigos Pero En Esa Si Conectó Thank you Máquinita Thank you Le agarramos Nuestro Dinero Para Atrás Y Poquita Ganancia Si Me Gusta Máquinita Nos Al Rescatado Estábamos En Las Últimas Tiradas Amigos 32 Dólares Cinco Fueguitos Más Después De Este Uno De Esos Danos Uno Nomás El Último Amigos 32 Dólares Ok Ok Vamos Hasta Los 30 Dólares Amigos Ok En Esta Me Voy a Retirar También Por La Razón De Que Yo Sé Que Es Después De 40 Pero Estábamos En Los Últimos A Un Dólar Con 60 60 Y Tantos Centavos Y Nos Salió Arriba De 20 Más Aparte De Dólares De Ganancias Y Eso Es Muy Bueno Amigos Apuestas De Un Dólar No Vamos A Buscar Las Últimas Dos Maquinitas Thank You Maquinita Thank You Lo Salvo Esta Máquina También Ahorita Nos Vemos Amigos Miren Esta Máquina La Vamos Incluir Aquí En El Video Máquina Número Seis Amigos Ok Esperemos Que Nos Caigan Esos Juegos Gratis Ya Nos Cayeron Dos Ya Me Había Dado Un Susto Dije Como Que No Me Vas A Dar Nada Maquinitas Porque Las Primeras Tres Nada Nos Dieron No Tiene Sonido La Máquina No No Está Uy Ahí Ocupamos Tres De Esos Son Los Juegos Gratis Esos Son Los Juegos Gratis Amigos Demuestra Que Si Puedes Máquinita Máquina Número Seis Amigos Van Tres Máquinas Máquinas Malas Y Dos Máquinas Buenas Que Nos Han Dado Algo Que Apuestas Son De Un Dólar Las Apuestas Jugar Suerte Siete Máquinas Amigos Uy Es hora La tercera Finta Que nos Hace Con Los Juegos Gratis La Tercera Finta Mira Nomás Hoy Se Conectó Hasta Atrás Cuatro Dólares No Hace Esos Juegitos Gratis Máquinita Demuestra Que Eres La Número Uno No Se Ocupan Seis De Estos También Amigos Seis De Esos Y Pues Conectó Nueve Dólares Estiende El Pueblo Amigos Se Hizo Ahí Esta Maquinita Ahí Esta Se Logro Se Logro Y Te Va Tu Primer Derechazo Máquina Vámonos Uno Rescátanos Rescátanos Uno Más Amigos Donde Sea Ahí Está Nos Rescato Nos Rescato Deja Hace A poquito La Máquina Así Se Miren El Monito De Arriba Ok Ahí Te Va Ok Ese Monito Tiene Que Comenzar A Tira Lumbre Amigos O sea Ahí Creo Que Le Tira Lumbre A Las Bolillas Ok Dan No 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 Quiere Hacer Nada Danos Algo Ahí Va Así Me Gusta Y Vuelve Empezar Y Vuelve Empezar Algo Bien Ahí Va Más Vámonos Y Vuelve Empezar No Te Me Canse No Te Me Canse No Te Me Canse No Te Me Canse Ahí Está Otro Otro Dame Hoy Tenemos Dos Más Amigos Dos Más O la Última Vamos De que Nos Rescate Demuestra Que Si Lo Puedes Hacer Ya Ya No Pudo Ok Oh Man Por lo Men Ya Da Mil Números Y Nos Dio Algo Amigos Aquí Es De Dos Centavos De Dos Centavos 22 Centavos Ahí Está Maquinita Ahí Está 22 Dólares 37 Dólares Es Válido Amigos O No Nos Rescato Recuerden Que Estábamos Abajito Nos Dio Algo Y Nos Cayeron Estos Ahí Está Mira Nos Vamos Ok Nos Vamos Vamos Le vamos A dar La Gran Poderosa Retirada Amigos La Gran Poderosa Retirada Ok Amigos Vamos A ir A buscar La Última Máquina Oh Man Vamos 3 y 3 Vamos 3 y 3 A ver La Última Si nos Da Los Juegos Gratis Ahorita Nos Vemos Amigos Esta Va Ser La Última Máquina Del Juego Ahí Están Los 20 Dólares Vamos A ver Si nos Nos Cae Algo Aquí Hoy Estoy Haciendo Un Video En Un Casino Yo No Sabía Que No Podía Grabar Aquí Ahorita Me Llamaron La Atención Y Rápidamente Voy a Hacer Este Video Amigos Va Acabar El Video Uy Oye Aquí Nada Está Conectando ¿Por qué Es Así Imaginita Uy Oh Amigos Nada Amigos Nada Nada La Primera Que Conectó Ok Ya era Hora Que Conectaras Los Últimos Amigos Andamos En Los Últimos Fuego Ok Amigos Miren No Se Pudo Vamos A Meter Los Boletos De Las Otras Máquinas Que Se Ganó Para Ver Con Cuanto Fue Que Salimos Empezamos Con 147 Máquinas Tres De Ellas Nos Prendieron Las Otras Nada Vamos Con 118 Se Perdió Pero No Mucho Ok Pues Esta Máquina Totalmente No Me Gusto Para Nada Vamos A ver Si Espero Que Les Haya Gustado El Video Que Me Haya Podido Haber Ganado Un Like Un Comentario Una Suscripción Si No Estás Suscrito Al Canal Nos Vamos Con Ese Dinerito Vamos A ver La Gran Poderosa Retirada Amigos Ok Y Nos Vemos Para El Próximo Video Miércoles De 20 Por 7 Bye Amigos Amigos Amigos